...después, el amor tal vez, y por él ya se va a perder, ahora que busqué, y ahora que encontré, en el hombre que se perdonó, en la presencia de la salud, como en toda religión, conocer, que será mejor, y después del amor. Si tú eres de ahí, donde nunca fui, donde quise decir que te pido, y ahora que busqué, y ahora que busqué, y como en el hombre que se va a lograr, y ahora que busqué, 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 Y ahora que nos quedé, y ahora que me subí en mi cielo Y me sentí a mirar como en toda religión Ahora sé que es el amor, después del amor Gracias, gracias. Se sabe, se sabe. Tranquil, tranquil. Gracias, gracias. Gracias, gracias.